Es el primer festival de Ben Greer, el honor de Ben Greer, de escribir al señor Barriera. Honor para mí, yo soy un amante de vuestra música, de vuestro pueblo, y llevo conmigo músicos barroquíes. Este disco que voy a presentar aquí está grabado en España, Egipto y Turquía, con artistas árabes de muchos justicios, y creo que mezclar la música árabe con el flamenco es muy buena idea. Los orígenes del andaluz. Los orígenes del andaluz. Vosotros estuvisteis tanto tiempo allí que se quedó la semilla de la música. Somos hermanos, la misma civilización, la misma sangre. La castilla. Yo parezco barroquí. Parece que barroquí. Gracias. Gracias. Gracias a ti ti. Parabéns. En este momento yo sentí a mi alrededor de los dos de los dos de los dos de la música. No sé si no me gustó nada porque nadie me gustó nada. No sé si me gustó nada. No sé si me gustó nada. No sé si me gustó nada. No sentí nada conmigo. porque tiene un gran impacto en las luces de la ciudad pero está en el libro que tiene que escribir y agradecerles a la salud del país Gracias, señor presidente Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.